¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a chequear el tema de Chilajatún, mujer del campo. Pero wait a minute, please. What do you have to do? Tenés que ir a seguirme en Instagram primero, por favor, que estamos a nada en la línea recta. Llegar a los 10.000 seguidores en Instagram, por favor, papá. Así que me podés dar una gran mano yendo a mi Instagram, que es Macay Fede, que aparece acá abajo en la pantalla y aparece acá en la pantalla que estás viendo, que es Macay Fede. Me podés ir a seguir, que estamos a nada, 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 nada de llegar a los 10.000 seguidores. Así que si podés ir a seguirme en mi Instagram, me ayudarías mucho. Ya sabés que lo que está pasando ahora es en directo y ahí abajo te podés suscribir. Si te suscribís y activás la campanita y ponés notificaciones todas, no te vas a perder ninguno de mis directos. Sin más preámbulos vamos a escuchar el tema de Chilajatún, mujer del campo, 2019, 4K. Estamos con quality, you know what I mean, bro. Así que vamos a escucharlo. Sin más preámbulos vamos a darle play, que es un tema que no escuché. Ya veo videoclip anamórfico, otras medidas con espectro de cine. Así que vamos a ver de qué trata. Ah, mirá, ¿ves? Tincu San Simón, Argentina. Rompe Monteras. ¿Qué es esto? Porque mirá, Argentina dice. Tincu San Simón, Argentina. ¿Qué serán los que bailan? ¡Ay, no! Tiene COVID. Clásico. Si tu mamá no agarró, si cuando tu vida tenías fiebre y no mojó un trapo y te lo puse en la frente, no sé qué tan buena era tu mamá. Debe ser, o es filmado en Argentina, o los que bailan serán de Argentina. Es la conclusión que saco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un saludo en Instagram! Al 50 nada que ver con lo que viene. Es completamente un cambio fuertísimo. Son muy versátiles los chicos de Chilajatún, porque lo que veo no es como que se centran solamente en el folclore más auténtico, sino como que vemos variantes de diversos estilos que hacen. Esto se acerca más a un folclore un poquito más popero, aunque tiene sus ramas y sus cortes súper característicos del folclore, pero también la voz que tiene el cantante es sumamente agradable. Podría tranquilamente cantar una canción de pop que la voz le da muy muy bien, ¿entendés? Es que claro, supongamos que si yo escucho estos y no escucho el arreglo bien característico del folclore con la zampoña, como que acá escucho un temita de pop, ¿me explico? No quiero que lo tomen como que le estoy diciendo algo malo, todo lo contrario, estoy hablando de la versatilidad que tiene. Mujer del campo, ojos de estrella, hermosa, flor de piel morena, solo vivo para ti. Y ahí es como que te baja bien la idea de que es folclore. También lo veo versátil a Chilajatuna en el sentido de que hace coplas, hace canciones folclóricas reintensas y también son variantes. No es como que solamente se encasillan en un estilo. Eso es muy bueno. Son tus trenzas tan hermosas, al igual que son las rosas, te he cortado para ti. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú mi vida. Sin ti yo me moriría, a tu lado soy feliz. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú mi vida. Sin ti yo me moriría, a tu lado soy feliz. Me gusta mucho el ritmo de esta canción. Me gusta el chum 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 chum. Mujer del campo, ojos de estrella, hermosa, flor de piel morena. Oh, shit. Hermosa, flor de piel morena, solo vivo para ti. Son tus trenzas tan hermosas. A lo que voy, ¿se dieron cuenta de que, por ejemplo, si no existiera el arreglo ese de vientos y todos? Por ejemplo, escuchemos este fragmento de la canción. Decime si no parece, sinceramente, una canción de pop. Acá, mirá. Son tus trenzas tan hermosas, al igual que son las rosas, te he cortado para ti. Eres tú, eres tú, eres tú. Claramente que siento eso por la melodía, el ritmo, el timbre de voz que tiene. Es que estoy diciendo que es muy bueno, no estoy diciendo nada malo, todo lo contrario. Que por el intro que nos da, por los arreglos que nos da, termina siendo folclore al 100%. Pero tiene como que está bueno que se apunte a, si esto es del año pasado, que se apunte también a, no, 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 no. ¿Cómo te puedo explicar? O sea, tienen sus canciones de folclore súper notorio y auténtico y de las raíces y todo. Pero también se pueden volcar a mezclar un poco el folclore con nuevos ritmos más modernos como para, nada, para actualizar el estilo. No es un crimen actualizar la música, es lo mejor que podés hacer. Es lo mejor, tipo, es lo mejor, tipo, muy bien. Ahora vuelcan todo el folclore. Ahora me imagino que viene Zamponia, otro. Ahora moriría, a tu lado soy feliz. Zamponia Claro, lo veo muy bueno, me gustó, la verdad que es un gran tema, no tengo absolutamente nada malo para decir. Es muy bueno. Si tengo que seguir, por ahora, porque me tuvieron haciendo, tuve que hacer unos rankings, creo que todavía Ojitos de Luna me pareció como el mejor tema que escuché de ellos. Pero, bueno, como que entiendo que por ahí esta canción va más enfocado a como a fusionar el sonido actual con la esencia del folclore. Está bien que se haga, la música tiene que tener esos objetivos también. Es como en el género urbano nos pasa de que los que hacíamos rap hace 10 años, ahora hacemos trap y también hacemos rap. Pero es por una cuestión de que hay que sonar como se suena ahora. Pero te das cuenta que ponen bien su punto de que son real folclore. Nada, es muy bueno lo que hace Chilajatún. Chilajatún, no es Chilajatún, es Chilajatún, me corrigieron. Así que, bueno, nada, si les gustó el video, le dan un like, comentan, se suscriben y me ayudan un montón.